Hola, soy el señor Hardesty. En nuestro siguiente ejemplo multiplicaremos un decimal y un número entero. Resuelvan quince y tres décimas por cuatro. Para multiplicar, tendremos que colocar nuestros valores e ignorar el punto decimal por el momento. Con ello, quiero decir que las etapas de nuestro proceso de multiplicación no cambiarán. Abordaremos el punto decimal más adelante. Antes de eso, debemos pensar en un buen estimado. Quince punto tres es próximo a quince, y quince por cuatro es sesenta, así que mantendremos eso en mente. Multipliquemos ahora tres por cuatro es doce, y llevamos una. Cuatro por cinco es veinte, más una es veintiuno. Llevamos dos del veintiuno, uno por cuatro es cuatro, más dos es seis. Ahora necesitaremos acomodar el punto decimal colocando ese punto, estas décimas, en la posición de las décimas. Nuestro producto es sesenta y uno y dos décimas, y nuestro estimado comprueba que nuestra respuesta es correcta.